La provincia de Córdoba lleva 5 días consecutivos sin fallecidos por COVID-19. En ese marco salimos a preguntar a los vecinos en el centro de Córdoba si creen que la pandemia está controlada o hay que seguir cuidándose. Esto dijeron la marca informativa Córdoba. ¿Cómo ve el tema de la pandemia? ¿Está controlada o hay que seguir cuidándose? Creo que está en una etapa donde hemos mejorado por el tema de las vacunas, pero hay que seguir cuidándose porque no sabemos qué va a pasar con la tercera ola. De todas formas, soy optimista en cuanto a eso, pero hay que seguir con cuidado. Bueno, ¿la pandemia cómo la ve? ¿Está controlada? ¿Hay que seguir cuidándose? ¿Qué sientes? Yo creo que hay que seguir cuidándose. ¿Se teme por una cuarta ola? No sé si va a llegar a una cuarta ola, pero hay que cuidarse. Creo que en todo el mundo debería ser lo mismo. ¿Ya tiene su vacuna? ¿Está esperando la tercera? No, tengo las dos dosis. No sé si hace falta una tercera, pero... Uno no sabe exactamente eso. Digamos, uno no es médico, así que no puede opinar mucho al respecto. ¿Cómo ves la pandemia? ¿Crees que ya está terminando, está controlado o hay que seguir cuidándose? No, no termino, pero hay que seguir cuidándose, pero ya lo peor pasó, me parece. ¿Pensás que puede llegar a una cuarta ola? ¿Crees en la tercera vacuna? No, sí, sí. Creo en la tercera vacuna, sí, sí. Hay que seguir cuidándose en el que va. Cuidándose nomás y la tercera vacuna llegue pronto. ¿Qué tal, Pablo? La otra vecina de Córdoba. ¿Cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, la pregunta del día es relacionado a que hace cinco días no hay fallecidos en la provincia de Córdoba. ¿Está controlada la pandemia para vos o hay que seguir cuidándose? No, yo creo que hay que seguir cuidándose. Me parece rarísimo que de un día para el otro no haya contagiados, no haya muertos. ¿Que genera sospecha de eso? Sí, sí. Bueno, estamos acostumbrados a este tipo de gobierno, o sea, según lo que les conviene en lo que hace. Y creo que ya la pandemia no les sirve para seguir robando. Esa es la verdad.